En el día de ayer saltó la noticia de que el Real Madrid estaba en busca o estaba en contacto con Reynier Jesús Jugador brasileño de 17 años y que muchos de vosotros no sabréis quién es Yo tampoco, por eso vamos a reaccionar todos juntos a ver quién es este chaval Porque la verdad es que no tengo ni idea, vamos a ver quién es Mucha gente dice que es el nuevo KK, aquí lo veis, 17 años, posición MCO prácticamente Y tiene como habilidades finalización, driblar y meter buenos balones, como pone ahí Fijaros que el brasileño está actualmente en el Flamengo y ayer salió la noticia de que se iba a ir Dijo Jorge Jesús, que es el entrenador que se va a ir a un grande de Europa Y en el día de ayer pues comenzó a seguir al Real Madrid en Instagram Y además de eso, no solo al Madrid, sino a varios jugadores del equipo blanco Entonces todo apunta a que Reynier Jesús, la nueva promesa brasileña, es posible que sea jugador del Madrid Vamos a ver sus mejores goles y quita la música, Factory, después salta el gol También yo creo que se está pasando un poco el Madrid con fichar tantos jóvenes Porque es cierto que está Odegaard, está Rodrigo, está Vinicius, muchos jóvenes Esta jugada me gusta mucho porque le gusta mucho jugar al primer toque ahí, combinar por dentro Fijaros cómo entra y cómo define con la zurda Es diestro, vale, no es zurdo, pero parece que va bien con ambas piernas Aquí está, oh, sencillo, fíjate Le dejo solo y la meterá, ¿no? Bueno, MCO MCO puro, roba el balón justo detrás del delantero Y ya crean la jugada los dos Es un estilo Kaká, ¿no? Podríamos decir, aunque, bueno, a Kaká yo no lo vi en su mejor En su mejor momento Sí que lo vi, pero no me acuerdo, era pequeño Lo vi cuando estaba en el Madrid que no rindió muy bien Pero este chaval tiene pintazas No es el 9, es el que ha dado el pase, si no me equivoco Fijaros de primeras, es el que ha dado el pase Está con la selección brasileña sub-17 El balón que le mete al espacio Ya digo, MCO es el capitán del equipo, también deciroslo También llega bastante al área, remata bien Tiene gol, tiene cosas Pero claro, es que el Madrid con estos fichajes Al final se va a hacer un equipo brasileño entero Hemos fichado todos los brasileños, excepto Neymar, por lo que parece Porque, madre mía, Rodrigo, Vinicius, Militao Bueno, ¿cómo le pega? Bueno, comida de portero también, podríamos decir El vídeo de AJ.coms, ¿vale? Por si lo queréis ver perfectamente, lo dejaré en la descripción Y... Otro gol de cabeza llegando desde atrás Esto con el Flamengo, si no me equivoco, Liga Brasileña Oh, vaya patada tú A este le tienen que inflar a patada cuando va con Brasil Cuando... La Liga Brasileña no lo sé Pero con Brasil, fijaros Siempre intenta encarar Que es algo que los brasileños tienen Sí o sí Si un brasileño no encara Ya te digo yo que no tiene mucho a futuro Todo lo brasil... Bueno, madre mía, el delantero, tú Otra vez encarando Se intenta meter Aparece por todas las zonas de arriba No tiene un sitio claro Aunque sí que he visto algunas cosas de él Y me gusta más por la izquierda Para pegarle al palo largo, quizás Otra recuperación Recupera bastante palones Y juego rápido, ¿eh? No... No es que vaya lento No es tipo Isco en más tipo... Tipo rápido ¿Sabéis lo que os quiero decir o no? Y claro, tú imagínate Combinar a Reinier con Odegaard Con Valverde Eh... Con Rodrigo De verdad Y bueno, 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 bueno Este gol lo había visto Este es un golazo Se la deja de cara Lo ve adelantado y dice Por arriba Venga, caño Y va a tu casa Sencillo A ver, también Deciros que es la Liga Brasileña Pero así empezó Neymar Así empezó Rodrigo Así empezó Vinicius En la Liga Brasileña Despuntando mucho Y después Cierto que Neymar ahora mismo Pues no está en su mejor momento Pero bueno Son chavales que aparecen Tiene mucho gol No falla una delante del portero Por lo menos Todas las que han salido Que han ido dentro Y siempre como que Está en el momento oportuno, ¿eh? Me recuerda mucho cuando jugaba yo Este chaval Me recuerda mucho Me recuerda muchísimo Me recuerda muchísimo Venga, hasta luego Venga, adiós Nos vemos Es que es increíble, tío Os lo juro que a mí Los brasileños me encantan La forma que tienen de regatear Es tremenda Es fuera de juego Pero es gol Creo que no pito fuera de juego Era un golazo Otro cañito Para casa Reinier Fijaros cómo combina y se va Siempre Pero es que me recuerda muchísimo A mí, tío Cuando jugaba al fútbol A ver, cierto que él es mejor Pero yo intentaba jugar En el jugado prácticamente La misma posición Y tampoco se le ve muy chupón Es decir Si ve el pase claro Es un golazo este De cara y la pone al palo largo Si ve el pase claro Lo hace No intenta hacerse nada Siempre Que es como Algunos jugadores Si les pasa De falta Ahí rebota un jugador Pero iba muy bien tocada El palo del portero Me gusta este chaval Me gusta Y ya digo Lo más seguro Si no va al Madrid Pues irá a otro grande Europa Pero Las declaraciones del entrenador Están ahí Ha dicho que se verá Un grande de Europa Y seguirá al Madrid Así de repente Me parece un poco extraño Ahí se queda el balón suelto Y con la zurda No perdona Tiene Habilidad con ambas piernas No es solamente diestro Como por ejemplo Le puede pasar a Di María O le puede pasar a Ozil Que eran jugadores que Solamente con la zurda O con la derecha Era muy complicado Fijaros aquí de nuevo Combina Y se va Siempre en la misma jugada Bueno Y un nuevo golazo El delantero Esto es la sub-17 No recuerdo si era el mundial O la copa américa O algo El cuerpo otra vez Siempre Juega fácil No se complica mucho Eso sí Y cuando está ahí En esa zona Pues es normal Que te la juegues un poco Y también presiona Roba muchos balones No sé Me está gustando Me está gustando Cierto que el Madrid Con estos fichajes Os pongo ejemplo Valverde No lo conocía nadie Y fijaros ahora O sea No nos estamos equivocando Con estos fichajes Cierto que no me convence Mucho algún jugador Como por ejemplo Vinicius Si os soy sincero Creo que Esa falta de gol Que tiene Es preocupante Pero bueno Rodrigo También me gusta bastante Este chaval No me di justa Os lo digo en serio Cuando lo escuché Digo Nada Seguiremos fichando jóvenes No sé para qué Pero no me di justa Otro robo de balón También se le ve Como he dicho antes Uno se la juega mucho De momento Lo que estoy viendo Veía más atrevido A Rodrigo O a Vinicius Cierto que era En otra posición Es más MCO Pero fijaros Como siempre con el cuerpo Es siempre con el cuerpo Ahí está MCO Esa es su posición Esa es su posición Tío MCO para darle el balón Ahí al delantero O extremos Es que Ahí es donde debes jugar Si empiezas a jugar En otra posición Ya es complicado Ir desde fuera del área Otro balón largo Le digo MCO Amigos Justo detrás del del delantero Bajando a recibir Es su posición Bajando a recibir Y empezando a subir Es así Valverde es más defensivo Tiene más recorrido Pero Son parecidos Uff Como la ha picado Eso sí Si tiene que defender Es el primero que defiende Hay jugadores que no valen para eso Por ejemplo Phil No valía para eso Pero No sé Me ha gustado Reynier Jesús Bueno pues Ya sabéis que Si ficha el Madrid a Reynier Jesús Ya lo conocéis ¿Vale? Mucha gente no lo conocería Hemos reaccionado a sus jugadas aquí Ya sabéis que de vez en cuando Me gusta hacer vídeos de este tipo Y esta noche se viene otro vídeo al canal ¿Por qué? Porque estamos a viernes Porque no voy a subir solamente este vídeo Además de este Vendrá esta noche un vídeo de modo carrera Bastante chulo Así que Si te gusta el contenido Y no estás suscrito Pues no sé a qué esperas para suscribirte Espero que te haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos Esta noche En un nuevo vídeo Que dais ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!